Hola a todos y bienvenidos En el videito de hoy voy a estar haciendo varios soniditos Hacia bastante que quería hacer uno con soniditos y susurros Para que puedas descansar súper súper bien Así que voy a empezar con algunos que me pidieron bastante en los vivos o en los comentarios que me dejan Y si el videito les gusta ten de vista para arriba y bueno y si sos nuevo te puedes suscribir Voy a buscar el primer objeto que ese creo que fue el más pedido Me lo pidieron un montonazo Que es el ramo de flores secas que uso para las velitas Hace como un crunchy Lo voy a agarrar lo más suavecito que pueda Esto es bastante pinchuito Ay me hace coquilla Ay me hace coquilla Pero tiene un sonido muy muy lindo Es súper pinchuito Hay otros también por acá Que son más gorditos Estos son los que yo suelo cortar para decorar un poquito Y ya Que viene en este paquetito Que viene en este paquetito Este sonido es mucho más tranquilo Este sonido es mucho más tranquilo Es un plástico más gordito Es un plástico más gordito Y tiene acá para abrir Y tiene acá para abrir A mi me suele gustar cuando Yo voy a algún lugar Y me muestran Algunas cositas que están así en paquetitos Y los sacan Y supongamos que los abren así Que tiene todos Voladitos Súper súper lindos Con un elastiquito Me encanta Me encanta Me encanta Y después Y después Es la parte de donde van Las piernitas Así que no es para nada molesto Lo voy a doblar Y lo voy a guardar de nuevo En su paquetito Queda Queda dobladito Lo más prolijito que pueda Y ya Y ya Y ya Y ya Saco el aire Saco el aire Acá tengo uno De Paracetamol Grip Grip Les voy a contar una anécdota Con esta Con esto Cuando fue que nos vacunaron Que los Con Pancho estábamos los dos Que nos sentíamos fatal Lo único Lo único que podíamos tomar Era Paracetamol Y Otafirol Y la verdad es que Pancho fue y agarra Paracetamol Grip Cuando estás Engripado Estos sonidos Estos sonidos Son como un montón de Un tonteres Para mí esto es mejor que un pop-it Y ya está Voy a guardar Gracias por tus ojitos ¿Saben que no sabía que los medicamentos venían sin TAC? Les juro que no sabía Que no sé si será diferente A mi me gusta cuando tenemos que tomar algún medicamento Que sean en estas capsulitas blandas Les voy a mostrar una Prefiero Sinceramente Son como ampollitas chiquititas Capsulitas Son unas capsulitas muy muy chiquititas Y la verdad es que es mucho más fácil Para Digamos que no se queden pegadas Que a veces me pasa con Los medicamentos Que me quedan A medio camino Y con estas La verdad que no Que deben ser capsulitas Recubiertas Ahora se ve mejor ahí Que el micrófono me haga de De topecito Bien Ahora otra cosita Que me pidieron bastante Era con un labial Ahora yo no No estoy maquillada No me puse Nada Me habían pedido Lo del labial La verdad es que el labial Es un labial Random Este Pero la Sinceramente Me hidrata Un montonazo La boquita Si Es Se los muestro Tiene olor a frutilla Pero a frutilla De verdad Tanto este Que lo suelo poner Arriba Viene a estar Este Arriba acá Si se nota bien Y acá Digamos Por encima Del labio ¿No? A ver si se nota más A mi personalmente Me encanta Y tengo este Que la verdad es que Es del más True Cheeks O sea Es El que consiguen en el chino Que es la marca esta Tejar Si No es Nada del otro mundo Y después Tengo otro Que me habían dado Que por eso Me compré ese Este me lo dieron En un En un Un unboxing Que hice Creo que era De productos Coreanos Y me encantó Que este Ya lo recontra Usé Que viene con Una florcita También seca Y como lo usé Tanto Me compré El otro Que era Bastante parecido A mi me pasa Con la manteca De cacao Que me deja Los labios Como muy Muy cargaditos Y Y me siento Molestos Esto es Más ligero Es como Quizás Porque La otra Es manteca Y esto Como si fuera Más aceitoso Pero bien Y es muy poquito Muy poquito Lo que El color Que deja La verdad No me acuerdo Si este Era de Pudayer O O de cual Por acá Tengo Una de mis Brachitas Preferidas Es muy Suavecita Y Y sirve Mucho Para ponerse En la En la carita Me suelo Poner el bronzer Con esta Brocha Me voy a poner Un poquito Es este A este Puedo abrir Descomplecada Con las uñas Ahí estamos Este También Lo usé Un montonazo Todavía Tiene Y esto Me pongo Un poquito Así Y me voy A poner Por la Carita Un poquito Para levantar Y acá La verdad Es que No se nota Mucho Que digamos Muy apenitas Y tengo Por acá Estas son Las sombras Que suelo Usar Un montonazo Tengo que decir Que Lo que más Me gustó Es Es esta Que uso Un montonazo Esta paleta Los colores Quizás No se ven Tanto Como yo Lo suelo Ver Acá Bien Pero son colores Muy Muy Miren Como se nota Cuando cambia La temperatura Que queda Más rosita Más rosita Me encanta Pero me encanta Porque queda Como un rosita Natural Como si tuvieras Los labios Súper Súper Hidratados Y súper Lindos Súper Comestibles En fin Esta Es una De las que Más me gusta Esta Que la elegí Más Para Para jugar Cálculo Porque Tiene colores Súper Súper Geniales Esta Parece Que está Súper Usada Pero La verdad Es que Se me rompió La de acá Pero miren Los colores Hermosos Este azul Es una Belleza Este que está Acá Es hermoso Y mi preferido Es este Que miren Los Deja como Partecitas De glitter Tranquilamente Puedo poner Algunas Por acá También en los ojos Obvio Pero para Mi Deja como Unos Brillitos En fin Y este Es en color Azul A ver si se ve ahí Me encanta Es un azul Es un azul Hermoso Pongo un poquito En el ojo Me voy a poner En el otro Ya estamos Muy apenitas Muy apenitas Súper apenitas Súper 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 Apenitas Y ahora Y ahora A ver Espera acá Que tengo Esto Esta brocha Esta brocha Que es en color Morada Quiero que te vayas Relajando Relajando Es lo posible Muy de poquitito Mientras te paso La brochita Por la carita Es muy muy suavecita A ver si la puedes ver ahí Tiene colores Es moradito Es hermosa Súper suave Para que puedas descansar Muy 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 lindo Voy a empezar Un poquito con La naricita En los pómulos En los ojitos Sáname los ojitos Que te voy a pasar Así muy suavecito En manera circular En el otro ojito Vamos a la frentecita Y a la pera Sé que Muchos le dicen En En la barbilla A mamá que digan Barbilla Así que Yo en este caso Voy a decir La perita La perita 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 Espero que Les haya gustado El videíto Que se hayan podido relajar Un poquitito Conmigo Que puedan descansar Que puedan descansar Muy muy lindo Los quiero Los quiero Y gracias por estar ahí Siempre Y por acompañarme Los escucho O en realidad Los leo En este caso Si me dejan por abajo El video Que les gustaría Que hiciera Los quiero Los quiero Y te quiero 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 Gracias a todos Por el cariño Tan hermoso Que me dan Tanto Por las redes Por acá Por youtube Y también Por instagram Que me suelen Hablar un montonazo Muchas Muchas gracias Por estar Por acompañarme Te quiero Te quiero besito enorme adiós